Bueno, Amado, ¿qué significa para el kirchnerismo estar inaugurando esta gran casa? Es una muy buena concreción porque tiene que ver justamente con poder trabajar en los equipos de gestión del gobierno que viene. Recién hablaba de una política de desafíos, ¿a qué se refiere a eso? Justamente a que nosotros nunca nos conformamos, hemos hecho mucho en estos ocho años, pero es más lo que viene hacia adelante. Bueno, hoy estuvo en Berazategui, ¿cómo la pasó? ¿Cómo vio a los jubilados? Sí, con mucha emoción, muy lindo y la verdad que estar ahí con la familia Musi, con Juan José, con Patricio, es siempre un orgullo poder acompañarlos. Bueno, ahora se jugó el primer tiempo de lo que es las selecciones, ¿cómo se prepara para este segundo tiempo? Muy bien, muy bien, nos sobra aire.